Los talleres culturales que venimos brindando semana tras semana de lunes a sábado comienzan entre las 16 y las 17 horas a través de nuestro Facebook que es arroba cultura tdf solo ingresando a esta red social van a poder participar y disfrutar de alguna de las propuestas que tenemos en esta modalidad de taller por otro lado esta semana comienza la etapa de evaluación de los juegos culturales se evita los resultados, los ganadores serán publicados en nuestras redes sociales para que puedan estar atentos todas las personas que han participado de estos juegos que estén atentos a las redes sociales porque ahí estarán publicando a los ganadores tenemos de todo un poco pero dentro de lo que son los talleres virtuales hay dibujo que es accesible como para cualquier edad ritmos urbanos después para la gente más grande por ahí hay bordado mexicano, porcelana fría hay una diversidad importante de propuestas en cuanto a talleres culturales por otro lado también tenemos lo que es el programa de arena virtual este programa en el que se viene tratando el tema de los videojuegos y entre otras cosas hemos tenido charlas con profesionales de la salud para deportistas virtuales y el próximo 3 de octubre a las 20 horas se estará transmitiendo la próxima fecha del Counter Strike Global Offensive que es el torneo que se viene impulsando desde la Secretaría de Cultura en conjunto con la Subsecretaría de Juventud que por ahí eso también es una actividad de interés para los más jóvenes por otro lado, bueno, también contarles que tenemos abierto el concurso el desafío Tolwin, descubriendo la ciudad en su 48 aniversario en este sentido es una actividad en la que invitamos a los ciudadanos de esta ciudad, valga la redundancia, mediterránea de nuestra provincia a participar a través de una checklist en la que los invitamos a recorrer puntos icónicos de la ciudad y de registrar ese paso con una fotografía que luego deberán enviarnos por email a la Secretaría de Cultura ese es uno de los requisitos, entre otros, como publicar una de estas fotos en sus redes sociales etiquetando a la Secretaría y posteriormente, entre todas las personas que hayan participado y que hayan cumplido con todos los requisitos se hará un sorteo de dos premios muy interesantes que tenemos para este concurso al mismo tiempo me gustaría recordarles a los estudiantes sobre todo, que hemos extendido el plazo del concurso de video minuto que propusimos en el marco de la Semana del Estudiante en este sentido tienen tiempo hasta el 4 de octubre inclusive para poder presentarlo, es un concurso en el que invitamos a los y las estudiantes a participar a través de la creación de una pieza audiovisual de no más de un minuto, en el que cuenten a través de algún género ya sea la comedia, el terror u otro, a elección digamos lo que significa ser estudiante y bueno, todo alrededor de la vida estudiantil luego para poder participar efectivamente tendrán que enviar este video a través de un correo electrónico también en este sentido la Secretaría de Cultura estará subiendo los videos a sus redes sociales y la selección de dos ganadores se hará a través del voto del público los dos videos con más likes, con más me gusta serán los ganadores de una cámara de video y de fotografía deportiva para que los chicos puedan seguir siendo creativos en esto de la realización del audiovisual ¡Gracias!